y media en sectores del occidente, norte, noreste, aquí en la parte central, además de que también interactúa con una vaguada que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del país y esto ha generado chubascos, tormentas eléctricas, además del flujo de humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México y el paso de esta onda tropical que genera suficiente humedad para activar las precipitaciones y hoy, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, a pesar de que en esta mañana el panorama de lluvia es bajo en un 20%, no se logra descartar y además se irá incrementando esa nubosidad y esa posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo durante la tarde y también por la noche. Una temperatura inicial de 13 grados, ya nos vamos recuperando, vamos a alcanzar 25 durante esta tarde y al concluir 17 grados. Recuerde cargar con ese paraguas y extremar precauciones al momento de conducir salga con tiempo de casa, aunque sean precipitaciones que en el verano es habitual que se reporten localmente fuertes aunque de corta duración. Esta lluvia todavía nos acompaña para jueves, viernes y sábado en porcentajes de un 60%. Las temperaturas mínimas, 13, 14 grados y máximas templadas de 23 a 24. Hoy en Tlaxcala, 25 grados Celsius, parcialmente nublado. La lluvia con actividad eléctrica en un 50% y también al finalizar, donde la temperatura estaba marcando los 17 grados. La capital del país, 25 grados Celsius, parcialmente nublado. Lluvia o chubascos con tormentas eléctricas. Esto tiende a reportarse durante las tardes y tal. Parece que es un patrón atmosférico que se prolonga para mañana jueves e incluso el inicio del fin de semana con amaneceres frescos, moderadamente fríos, 13, 14 grados y máximas de 25 a 26, ligeramente cálido durante los periodos de la tarde. Fase lunar actual llena a cuarto menguante este próximo domingo, 9 de julio a las 19 horas con 47 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No le vaya a cambiar porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.